305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y por supuesto, gracias a 305 Media TV, con la dirección del señor Carlos Márquez. Y en la dirección técnica, Elvis Vilches. Miren, algo importantísimo que también nos han pedido es más información sobre nuestro curso de liderazgo. Miren, este curso tiene unas características muy especiales. Recuerdo que el año pasado hicimos un curso bastante fuerte que requería prácticamente realizar gestiones de supervivencia. lo hicimos en un campamento. Este año no lo pudimos hacer así. Tenemos, vamos a desarrollar unas nuevas técnicas a distancia para demostrar realmente en qué consiste el liderazgo, cómo se construye y cuáles son los resultados. Vamos a ver un video para ejemplificar el resultado al que queremos llegar. Esto es algo que es un ejemplo. Esto no lo hacemos en el curso, pero resume para qué sirve este curso. Aquí pueden ver quién es realmente el líder de la manada. Y un líder tiene que lidiar con líderes y demostrar su autoridad. Sobre todo si los liderados son también peligrosos o eficaces. Entonces, cómo demostrar el liderazgo con autoritas. Y, por supuesto, con respeto. Respeto que he sentido por el resto de la manada. Entonces, eso ejemplifica el punto al que queremos llegar con estos cursos de liderazgo. Realmente desarrollemos herramientas eficaces. Porque recuerden, todos somos líderes. Seguimos en Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Sala Situacional Sala Situacional Sala Situacional Vamos a hacer conexión con el doctor Enrique Fernando Salas Romer. Bienvenido, doctor Salas Romer, a Gerencia para Todos. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo te va? Muy bien. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Bien, perfecto. Bienvenido, doctor Enrique Fernando Salas Romer. Gracias, Rafael. Gracias por la oportunidad. Mire, queremos muy brevemente presentar a el doctor Enrique Fernando Salas Romer porque nos ven en todo el mundo, muchas personas en otros países, debemos situarla. El doctor Enrique Fernando Salas Romer es administrador especializado en economía y finanzas por las universidades metropolitanas, el IESA, Yale University, también la Universidad de Miami y ha sido ejecutivo de diversas empresas como IBM, el Banco Mercantil. También es fundador, junto a su padre, del Centro de Análisis Estratégico, Estrategion. Es un prestigioso think tank que asesora a corporaciones públicas y privadas nacionales e internacionales. Y la experiencia pública nacional es bien interesante, pues fue diputado al Congreso Nacional en el año 1993, gobernador del Estado Carabobo, electo y reelecto por cuatro períodos, en el año 1995, 1998, 2000 y 2008. Fue presidente de la Asociación de Gobernadores de Venezuela del 2001 al 2004 y tiene una experiencia internacional también como vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos y presidente adjunto de la Unión Demócrata Internacional. Por eso queremos hablar hoy con Enrique Fernando Salas Romer en cuanto a la organización de un gobierno eficaz. Quisiera comenzar por ahí. ¿Cuál fue la experiencia para todas las personas que nos ven en el mundo como gobernador del Estado Carabobo? ¿Por qué fue reelecto varias veces? Muchas gracias Rafael por esta oportunidad que me das, intercambiar ideas, porque realmente debemos ponernos todos a la orden del país en cualquiera de las buenas experiencias que hayamos tenido y exitosas en el pasado. Yo creo que lo primero que hay que lograr es consolidar una verdadera unidad superior. Que yo la diferencio del concepto de unidad política. La unidad superior es cuando se coloca un objetivo y el objetivo es compartido entre todos los ciudadanos, entre todos los venezolanos. Difiero muchísimo de aquellos que hablan de que debemos lograr una unidad política. La unidad política es algo así como una sopa de letras, ¿no? Sí. Vamos a meter en un grupo, en un saco, un montón de partidos políticos. Y cuando es una alianza política, cuando es un pacto, los partidos en democracia, su manera de ser, su forma de funcionar es, unos compiten con otros. Entonces, en lugar de la unidad política conducir a la unidad de un país, lo que hace es todo lo contrario, termina desuniendo al país. Claro, pero para eso se requiere el liderazgo. Claro, pero también se requiere un objetivo común. Y el objetivo común es lo que yo llamo unidad superior. Un objetivo compartido. Entonces, cuando... Y discúlpame que me vaya hacia este tema, porque... No hay problema. Creo que es fundamental con lo que está pasando en el país, en Venezuela. Adelante. Nosotros, en los últimos cinco años, hemos visto dos veces la conformación de una unidad superior. Hemos compartido todos. Pero inmediatamente la unidad política le rompe, rompe la unidad superior y entonces divide a la oposición. El primer ejemplo que te puedo dar es cuando, en el año 2015, por primera vez, y que no se ha repetido, los partidos políticos decidieron bajar los símbolos de sus partidos y en nombre de Venezuela, poner una sola tarjeta para que el pueblo venezolano votara por una tarjeta que se llamaba unidad. Sí. Todo el mundo fue por la unidad. Y mira la paliza que dimos, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Cuando llegan al Congreso, a la Asamblea Nacional, se dividen en fracciones políticas y entonces se crea una especie de unidad política. Y la unidad política, entonces, comienza a torpedear lo que fue el espíritu del elector, que fue que dentro de la Asamblea Nacional trabajáramos todos en conjunto. La segunda vez que se dio fue cuando el presidente Guaidó anuncia al país la ruta para lograr la libertad. Y él señala, se desee la usurpación, gobierno de transición y elecciones transparentes y limpias. Esa ruta la compró todo el país. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hizo la unidad política? La unidad política se dividió y empezó a torpedear esa ruta establecida. Y entonces comenzaron los diálogos. Comenzó Oslo, Barbados, República Dominicana, buscando un diálogo con el régimen y al mismo tiempo ver si podían llegar a elecciones. Fíjate tú todo el tiempo que se ha perdido. Todos sabemos que el régimen lo que busca es diálogo y elecciones para estirar el tiempo y ver cómo se puede mantener en el poder. Y nosotros le facilitamos el camino. Entonces, la unidad política muchas veces torpedea lo que debe ser la unidad superior. Tú me dijiste cómo se logró gobernar tantas veces. Y con hechos concretos, que la gente los recordará, Fundadeporte, el servicio de ambulancias de atención inmediata, cuando se fundó la Operación Alegría, Unidos por tu Casa, las Escuelas Amarillas, todo lo que fue el rescate de la reconstrucción de toda la desmarginalización de Carabobo. Todos los barrios los urbanizamos. Les pusimos sus calles, sus locales, sus servicios públicos, su electricidad. Mucha gente se mudó, mucha gente se mudó a Carabobo, de otros lugares de Venezuela. Sí, señor. Y cuando pasaban por la autopista, decían, bueno, estamos llegando a... Pareciera que estamos en otro país cuando pasaban por el túnel de la Cabrera. Pero entonces, ¿pero por qué? Porque en lugar de gobernar un partido, que yo me siento orgulloso de haber fundado junto con mi padre Proyecto Venezuela, pero nosotros no gobernamos para Proyecto Venezuela, nosotros gobernamos para todos los carabobeños en su oportunidad. Y lo que convocamos fue para que entre todos devolvamos la alegría a Carabobo. Y entonces, empujamos para que todo el mundo se uniera con un mismo proyecto. Eso es lo que necesitamos en Venezuela. Que busquemos una unidad superior que nos permita alcanzar la libertad. Ahora, disculpa que yo insista con el tema del liderazgo. Porque, bueno, es una cuestión que realizamos constantemente talleres de trabajo con este tema. Y pensamos que todos somos líderes. Sin embargo, es necesario una dirección, como tú apuntas, una dirección. Vamos hacia allá, vamos hacia el objetivo. Y muchas veces esa dirección debe tomarle un líder para que por emulación, los demás continúen reconociendo en ese líder logros, eficacia, éxito. ¿Me explico? Entonces la gente dice, bueno, vamos a emular a esta persona que lo está haciendo bien con éxito y vamos a ayudarlo. Porque la unidad, vamos a decirlo así, de la nada, esos cheques en blanco han demostrado que no funcionan. Yo por eso insisto en que es necesario buscar los especialistas, buscar los líderes adecuados para construir esa unidad superior que tú mencionas. Ese concepto lo compro. Pero insisto, es necesario buscar personas adecuadas para construir esa unidad superior. Porque todo lo hacemos con personas. Todo se inicia con una conversación, con un acuerdo. Pero luego están las acciones concretas. Entonces, visto esto, ¿qué podrías agregar en cuanto a cómo construir esa unidad superior? ¿Cuáles serían, cuáles serían tus sugerencias para ello? Porque el tiempo está contando. Rafael, concuerdo perfectamente con tu opinión. Y ahí es donde quizás yo difiero mucho de la manera en que se ha conducido el liderazgo opositor que nos representa. Aún cuando no es el momento de cambiar de caballo, sino de apoyar al caballo que tiene 60 países respaldándolo. La solución de Venezuela no va a venir ni por la vía electoral, ni por la vía de la conversadera. La solución de Venezuela tarde o temprano va a ser por la vía de la intervención internacional. Necesitamos a la comunidad internacional. Solos no vamos a poder con esta invasión que tiene nuestro país. Y por ello he dicho que te guste o no te guste, tú tienes que apoyar al presidente Guaidó para que y exigirle. Tiene que ser un respaldo con exigencia. La exigencia es precisamente lo que acaba de hacer es lo correcto. Cuando habló a los países miembros de las Naciones Unidas, cuando solicitó la aplicación del R2P, es la responsabilidad de protección. Y esta solicitud, donde se reconoce que Venezuela no puede, esto es un punto fundamental. Y que se mezcla con el informe de la Comisión de Derechos Humanos que preside Michelle Bachelet, en donde envía a la Corte Penal Internacional la exigencia de que la justicia tenía que ser oportuna y que debía apurar el paso para decidir en el caso de los delitos de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. Entonces, dicho esto, quiero decirte que hay miembros en la familia que se dedica a la política, no me refiero a mi familia, me refiero a la familia que está, a los políticos, ¿no? Hay muchos que les gusta resolver todo por consenso. Y no todo se puede resolver por consenso. Resolver todo por consenso equivale a que tú tienes un poco de, tú tienes un enredo de hilo y entonces tú te quedas en un solo sitio tratando de sacar ese hilo para desenredarlo completamente y te humoras un montón y cuando lo terminas de desenredar, resulta que te quedaste en el mismo sitio parado. Esa es una manera de desenredar las cosas. Yo siempre soy más de la otra forma. Es agarrar una punta del hilo y avanzar, ¿verdad? Y que al final se quede, tú sabes, un pequeño, un gordito, pues se queda al final, pero avanzaste. Entonces, tú tienes que empujar en cuanto al objetivo que es compartido por toda la población y que te está acompañando. Pero si hay algunos que no te quieren acompañar, empuja, que tarde o temprano van a tener que seguirte. Y ese es el liderazgo del cual tú estás diciendo. Se necesita un liderazgo que empuje, incluso cuando otros están o saboteando o que legítimamente no estén de acuerdo. Pero es que tú tienes que tomar decisiones en la vida. No te puedes quedar en el camino, no te puedes quedar paralizado. Y eso muchas veces ha ocurrido en Venezuela. Y el otro punto también, y con esto vamos a ir cerrando, es el tema de la construcción de equipos eficaces alrededor del presidente Guaidó. Porque como ocurre en las empresas y en las organizaciones exitosas, por supuesto un líder es importante, pero también es importante cómo está conformado su equipo, cuál es la configuración de ese equipo, quizás con las mismas personas, incorporando otras personas nuevas y haciendo una configuración diferente. Tienes toda la razón, Rafael. Yo lamento muchísimo que en ese equipo hoy no esté, por ejemplo, un Ricardo Haussmann, que hoy no esté un Calderón Berti, que hoy no esté una Tamara Suju, por ejemplo. De verdad que hay gente talentosa que estuvo y que ahora no está. Y por eso muchas veces he señalado y recomendado al presidente Guaidó abrir su pequeño círculo, porque más allá de ese círculo que lo rodea, hay venezolanos muy talentosos, muy buenos, y que pueden aportar muy buenas ideas y al mismo tiempo pueden contribuir a que con eficiencia podamos alcanzar la libertad lo más pronto posible. Nuestro pueblo ya no aguanta más la situación de protestas cuyo líder no es ninguna persona de carne y hueso. El líder de las protestas son las condiciones infrahumanas a que está sometido el pueblo venezolano a un crimen de exterminio atroz, pues, que obliga a que esto se pueda resolver lo más pronto posible. Finalmente, nos piden por aquí, a través de las redes sociales, nos dicen, bueno, ¿por qué Enrique Fernando Salas Romer no se ha incorporado a ese equipo? ¿Y cuál es su visión para el futuro de Venezuela, para finalizar? Bueno, déjenme decirles que la razón por la que no me he incorporado es porque jamás me han llamado. Entiendo. ¿Y cuál es la visión de Enrique Fernando Salas Romer para Venezuela? ¿Cuál es su propuesta? Porque yo pienso que debemos pensar en adelante. ¿Qué podemos hacer? Pero una cosa importante, tampoco lo estoy buscando. Lo que siempre estoy haciendo es, a través de entrevistas, a través de las redes, a través de cualquier vía, dándole ideas al presidente Guaidó de qué debería hacer. Por ejemplo, yo en este momento considero al presidente Guaidó debería hacer tres cosas. Uno, en lugar de hacer unos comandos de campaña en todo el país contra el fraude, simplemente tomar una decisión junto a la Asamblea Nacional de suspender constitucionalmente todo tipo de elecciones en Venezuela hasta que se alcance el cese de la usurpación, porque no hay condiciones. Eso es lo primero. Lo segundo que le he recomendado, pero ya lo comenzó a hacer, es declarar a Venezuela país invadido y pedirle a la comunidad internacional ayuda, porque solos no podemos. Y lo tercero, que así como el régimen se apoya en el Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, y así es que va construyendo sus fraudes, que nosotros teniendo un Tribunal Supremo de Justicia legítimo, cuyos magistrados tuvieron que huir del país porque los iban a linchar, los iban a poner presos, pero están tomando decisiones bien interesantes, que entonces la Asamblea Nacional comience a tomarlos en cuenta y a pedirles decisiones que puedan tener alguna vinculación, tanto nacional como internacional. Son los tres aspectos que yo le he recomendado al presidente Guaidó que proceda lo más pronto posible. Insisto en la pregunta, porque nos llega esa pregunta repetida. Si fuese llamado Enrique Fernando Sala Romer a estar en ese equipo, ¿participaría? Pero es que yo estoy participando, así no me inviten. Muy bien. Fíjate que te acabo de dar una solución. Y cuando me inviten, con gusto estaré aportando ideas. Ahora, yo creo que, y habiendo gobernado varias veces, quienes más daño le hacen a un gobernante son las personas que todo el tiempo le dan la razón. No soy un colaborador que todo el tiempo va a dar la razón. Si pienso que las cosas no están bien, hay que decirlo. El líder tiene que conocer los diferentes ángulos para después tomar una decisión la más acorde con el momento. Pero no soy una persona que apoya de manera incondicional. Cuando hay algo que no me gusta, lo digo. Bueno, muchísimas gracias al doctor Enrique Fernando Sala Romer por participar en Gerencia para Todos. Lo invitamos a participar en próximos programas para hacer seguimiento de esta situación. Nos quedaron muchas preguntas pendientes, pero se las daremos llegar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. Un gran abrazo. Muy bien. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y recuerden, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gerencia para todos. Tres cero cinco media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. Tres cero cinco media TV. Somos gente que habla como tú. Tres cero metrico. Tres cero.